Muy bien, comenzamos con la primera nota de RUN. En este caso vamos a hablar con Gustavo Leanes. Él es presidente del Club Unión y Progreso, porque han estado de festejos, pero vamos primero a presentarlo a él y después nos metemos de lleno con todo lo que queremos conversar con vos. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Muy bien, Mariana. ¿Vos? Todo bien. Todo bien, por suerte. Ya ha pasado, digamos, una semana de lo que ha sido esta celebración, 83 años del club. Sí, el viernes pasado, casi siempre hacemos el día anterior para las 12 de la noche poder cantar el feliz cumpleaños. Y bueno, justo acá el 9 de julio, así que doble festejo, así que cantamos el feliz cumpleaños y el himno. Sí, una semana, mañana va a ser una semana y la verdad que fue una linda fiesta, una linda reencuentro después de tanto tiempo de no podernos juntar las distintas actividades y obviamente con el público en general y con los socios. Fue un lindo momento que hemos pasado. Y se hizo bastante largo, así que gracias a Dios fue una linda fiesta. Se festejó de verdad, a la grande. Sí, había muchas ganas de festejar. Entonces, bueno, era muy necesario quizás para nosotros también y obviamente para varios de los que asistieron. Pensaba en eso, ¿no? Es una fecha importante, no solo por los 83 años, donde el club ha sido parte importante de la historia de la ciudad, pero también estos dos años de pandemia en los que los encuentros tienen un valor agregado porque, como decías vos, y más en un club donde lo que prima son las relaciones, los vínculos, el poder encontrarse. Así que imagino que fue distinto. Sí, nos sentimos, perdón, durante dos años y largos, nos sentimos muy, muy atados y, bueno, medio encerrados y, bueno, la verdad que el club formaba parte de esa escapadita para poder salir de ese encierro que había. Y, bueno, la verdad que fue muy fructífero porque se acercó muchísima más gente al club después de todo ese encierro. Bueno, los chicos obviamente necesitaban el deporte y, obviamente, necesitaban salir de sus casas. Y, bueno, la verdad que nosotros como institución fuimos para recibirlo y, bueno, para contenerlo y para seguir conservando las distancias y, bueno, todo lo que nos permitió seguir avanzando. Bueno, hoy en día está bastante, bastante liberado y bastante, bastante bien. Así que, bueno, hemos sumado actividades, hemos sumado chicos y, pues, ahora que no estamos permitiendo esos gustitos que antes no los podíamos permitir. Gustavo pensaba, ¿no? Vos recién decías que se sumó muchísima más gente después de tantos, de estos dos años encerrados y demás, donde imagino que los tiempos de pandemia, bueno, han sido como en todos los casos muy difíciles para sostener el club, bueno, y siguieron adelante. Bueno, incorporaron disciplinas, ¿cómo se repensaron? Porque cada una de las áreas de lo que ha pasado en nuestra sociedad se tuvieron que reinventar. Bueno, ¿qué pasó en el club? Sí, mira, lo más triste para nosotros como institución fue tenerlo 80 y pico de días cerrado, ver un club cerrado con candado, con cadenas de candado, solamente para ir a hacer las cosas de mantenimiento, la verdad que nos dio mucha tristeza. Pero una vez que se abrió, eso fue como una insección, tanto para nosotros, bueno, obviamente de poder abrir el club y empezar a recibir a la gente y se empezó a acrecentar a lo que veníamos nosotros, gracias a Dios. Ahora te puedo decir que hoy en día nos quedan los espacios, nos quedan chicos, tenemos muchos, muchos deportistas, gracias a Dios, mucha gente que se ha acercado al club y que estuvo cerca también durante la pandemia, dándonos una mano, porque una institución necesita también de los socios cuando no podemos brindar nada, en este caso lo hizo y la verdad que obviamente también el municipio, la provincia y la nación nos acompañó muchísimo para poder solventar esos días cerrados y esos días de que no teníamos actividad. Gracias a Dios hoy podemos decir que estamos bien, hemos crecido muchísimo en lo que es deportista, te vuelvo a repetir, ya estamos buscando espacios para poder brindarle para que el chico... Sí, para todas las actividades. Para todas las actividades, no hemos crecido en las actividades, siempre tenemos más o menos las actividades siempre las mismas, pero han crecido la cantidad de chicos en esas actividades. Lamentablemente quisiéramos tener más lugar o tener más horario, que el día sea más largo, pero bueno, lamentablemente nos tenemos que acomodar a lo que tenemos. Gustavo, independientemente de las actividades deportivas, bueno, el club siempre tuvo una función social muy importante y bueno, por supuesto, Yone Progreso no está ajeno a eso, ahí en el centro, el corazón de Villa Italia, y hace algún tiempo nada más, hace muy poco, bueno, se anunciaba este convenio, digo, porque uno piensa en un club y automáticamente piensa en los pibes, en las pibas que van y hacen actividades, pero bueno, es mucho más abarcativo y por eso fueron un paso más allá e hicieron un convenio con PAMI. Sí, nosotros igual de cualquier forma ya tenemos un rol social bastante importante por el hecho de que nosotros brindamos muchos espacios a la escuela, en horarios que tenemos libres, a distintas instituciones que nos piden, inclusive al municipio, inclusive a muchas agrupaciones, entonces en horarios que tenemos libres que no podemos brindar al deportista porque el deportista está en su otra actividad, que la escuela o su trabajo, tratamos de hacer ese rol social para nosotros muy importante. Y últimamente, bueno, PAMI, con Facundo Llano a la cabeza y el concejal Darío Méndez, nos ofrecieron hacer algo que no sé si estaba olvidado, pero si no, que me parece que nos faltaba, al adulto mayor darle un espacio semanal para que tenga un divertimento, un lugar de reencuentros, y bueno, teníamos el espacio, teníamos los profesores, así que se firmó un convenio de una colonia para adultos, y la verdad que estuvo muy lindo, yo estuve en la inauguración, obviamente, pero bueno... Sí, sí, mucha gente, sí, y es más, participé en juegos con ellos, y la verdad que verlos a ellos, no estoy tan lejos yo de ser un jubilado, pero verlos a ellos, la verdad que en ese espacio, haciendo juegos, intercambiándose, algunos se conocían, otros no, y bueno, la verdad que fue muy lindo, fue un momento muy agradable, y la verdad que particularmente nos agradecemos haber prestado ese servicio, porque la verdad que es algo impensado antes de buscarle a la gente grande un lugar de esparcimiento, y bueno, la verdad que fuimos muy... nosotros lo recibimos con mucho gusto, y ellos nos recibieron y nos agradecieron haberle dado ese espacio. Gustavo, vamos a los objetivos, por último, bueno, a largo plazo o a corto plazo, bueno, están con el tema del piso, ¿cómo están reorganizándose a través de los subsidios? Bueno, en el aniversario, en la celebración, recibieron un subsidio por parte del intendente, bueno, contanos un poco cómo se están organizando para las obras que faltan. Bien, mira, más que nada nosotros estamos ahora planteándonos el poder mantener las obras, pero tenemos a Futuro, que era un proyecto que teníamos antes de la pandemia, era el piso, justamente el lunes o martes de esta semana vienen los Desarrollo Social de la Nación, a ver qué es donde hicimos el pedido, porque hablamos de unos montos bastante grandes, entonces, obviamente, un club como nosotros no lo puede sostener, entonces pedimos colaboración, vienen a ver, a ver qué es lo que pedimos, a constatar por qué pedimos el valor o por qué lo que pedimos, lo que necesitamos, porque la verdad que el piso ya, para los deportistas mismos, ya no da, entonces, las mejoras tienen que venir del deporte, de la mano, del progreso, del mantenimiento de la institución. Así que, bueno, esperemos que, por cómo se lo planteamos nosotros, le viene bárbaro, le pedimos hacer un gimnasio nuevo, levantar un techo de un gimnasio, hacer un gimnasio en la terraza de lo que es el club, para poder tener otro lugar, y a su vez el piso, que para nosotros es muy, muy importante. Siempre lo teníamos en vista, lo que pasa es que siempre se nos alejaba, cada vez que llegábamos al número, siempre se nos alejaba más, y bueno, esta vez existe la posibilidad de poder continuar. Y en cuanto al municipio, la verdad que debo reconocer que siempre, siempre estuvo detrás nuestro, siempre estuvo dándole una mano, obviamente, muchas veces devolvemos mucho de lo que nos dan, porque obviamente, siempre le ofrecemos a ellos, en este caso, esta semana tenemos a Peña del Cielito ahí, porque es un convenio que se ha firmado, y nos parece bárbaro, entonces, me parece que trabajamos muy bien en conjunto, tanto con el nivel municipal, con la provincia, e inclusive con la nación. Obviamente nosotros somos un club, un club más de la villa, pero ahora se ha ampliado tanto que somos un club más de la ciudad. Sí, es un club de la ciudad. Muchísimas gracias por tu visita. Para mí, yo tengo un comentario personal, tengo ahí como el corazoncito, yo hace 25 años atrás jugaba al volei en Unión, así que, bueno, conozco ese gimnasio del club, así que siempre todos hemos pasado por ese club, en alguna actividad, así que bueno, te agradecemos. Bueno, no, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por tu visita. Muy bien, vamos ahora a compartir una nota que hemos realizado desde RUN, porque se han presentado las actividades desde la UNICEN, que se van a realizar en este receso invernal, y por supuesto, el equipo de RUN estuvo allí, hablamos con el Secretario de Extensión, Daniel Herrero, y con Carla Martínez, de Espacio Inca, así que, si les parece, compartimos las notas. Después de dos años de parate, volver a darle esta vida al Centro Cultural, fundamentalmente con lo que es el cine, la magia del cine y la magia de los títeres, pero también con otras actividades, por ejemplo, una muestra de arte en la planta baja, talleres en la planta alta sobre títeres, inclusive hasta cine de títeres, o sea, hay una oferta bastante importante que se concentra en el edificio del Centro Cultural, y también, como la Universidad trabaja articuladamente con distintos barrios y distintas zonas de la ciudad, y muchos de afuera no pueden llegar hasta el centro, bueno, vamos a los barrios, y allí va a haber, en muchos barrios de la ciudad, 11 funciones distintas de títeres, puntualmente. Esto se ha trabajado articuladamente con las mesas barriales, se ha ofrecido, y ellos han elegido las instalaciones en donde se van a recibir estas funciones, distribuidas desde Tunitas, Movedizas, Cerro Leones, Villa Gaucho, Aguirre, bueno, varios barrios de la ciudad. Así que, bueno, entiendo que es un hecho cultural para la ciudad, como otras ofertas que también hay, esta ya lleva muchos años, 17 años continuados de títeres después de la pandemia, 9 años de cine, así que es también un orgullo poder sostener en el tiempo esto, que también son políticas públicas porque están subsidiadas por el Estado para que tenga precios accesibles, para que la familia pueda participar. Así que, bueno, muy contento de poder formar parte de esto. Recontame de la programación para estas vacaciones de invierno. Bueno, vamos a arrancar el sábado, 16 hasta el domingo 24. Tenemos dos funciones, a las 17 y a las 19 horas. Las funciones de las 17 horas son para un público más infantil. Hay películas 2D y hay películas 3D, dentro de las dos funciones, ¿no? Pero hay películas como, bueno, El Pata Larga es una película nacional, o películas como Sonic 2 o Jurassic World o Spider-Man, que son personajes muy conocidos y que han estado circulando en otros cines comerciales y la idea es traerlas justamente a un precio súper accesible para que la gente pueda venir a verlas en una megapantalla, con el sonido envolvente, con los anteojos y toda esa tecnología. Así que, a las 5, fundamentalmente para niños y niñas. Y a las 7, toda una programación para adolescentes y adultos con más cine nacional. Así que, bueno, también la idea es invitarlos para que puedan venir y disfrutar del cine. Toda una semana completa. Qué importante ir retomando la normalidad, ¿no? Después de dos años de pandemia. Sí, sí, es súper importante porque, digamos, está buenísimo todo lo que se genera dentro de la mística de ir al cine, de ir a un espacio cultural, ¿no? Porque a veces, obviamente que vemos un montón de cosas muy lindas en plataformas y espectaculares, pero la mística que se genera de ir a la sala y de incluso comentar la película, hablar de eso, juntarte con gente como para generar ese momento, para mí no tiene comparación. Además, la sala está también armada y equipada que también eso como que le agrega un plus. Además de la programación, buen espacio como para que puedas disfrutar de una proyección. Eso es genial. Estamos haciendo invitaciones a hogares, a diversos hogares de la ciudad, a centros comunitarios, porque la idea es que este año puedan venir al cine a vivir esa experiencia de ver 3D, de ver todas estas cuestiones técnicas que hablábamos. Bueno, la idea es que entonces estamos trabajando en invitarlos, invitarlas para que vengan a la sala directamente. Así que esta semana va a ser muy concurrida, esperemos. Tenemos una buena programación, estamos trabajando en conjunto con el Festival de Títeres. Podemos invitar a la familia a hacer el viejo continuado que venían desde temprano. Pueden ver una función de títeres, después pueden ver una peli y pasar toda una tarde agradable con buenas propuestas y en un espacio súper agradable también. Así que, más que invitados. Continuamos en esta oportunidad con nuestro columnista en el tema ambiente, Luciano Villarra. ¿Cómo estás, Luciano? Gracias por estar. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias. Bien, todo bien. Hablamos de residuos, hablamos de la gestión de residuos. Hace algunos días hablamos de la logística, un poco para mover los residuos, pero hoy también pensamos en abordar la cuestión de, específicamente, el tema de la gestión. Ustedes han armado, inclusive, está bueno repasar, Girsu, nuestra mesa de gestión de residuos sólidos urbanos, que, bueno, siempre estuvo latente su incorporación plena a la discusión, pero lo es en un punto, a debatir sobre por dónde tenemos que ir, y nunca se pudo plasmar eso al final. Exactamente, la gestión de los residuos es un tema complejo, nosotros así lo abordamos. Yo desde mi estudio, desde mi doctorado, siempre como un problema complejo. Y ahí la vista de los distintos actores es fundamental. Por eso cuando se formó la mesa Girsu en 2016, yo vi ahí un espacio que me parecía súper interesante. Como vos decís, nunca entró plenamente en acción porque no tuvimos la pata de municipal, digamos, del municipio ahí presente, sentado en la mesa. Pero sí pudimos igual avanzar bastante. Una de las cosas que hicimos fue, en base, por ahí, a mis trabajos de doctorado, consolidar un marco conceptual de lo que tenemos por gestión integrada de residuos sólidos urbanos. Ahí vemos una imagen, un poco, que trata de resumirlos este enfoque. Que por ahí el otro día hablamos de los aspectos técnicos, ¿no? De, bueno, decíamos, ¿no? El relleno y todas esas partes. Pero dentro de la gestión hay varias cosas a tener en cuenta. Primero que, como toda gestión, debería tener, debería seguir un ciclo de planear, tener un plan, hacer, verificar, controlar si estamos cumpliendo los objetivos que nos proponemos, y después actuar para corregirlo, no le pase de toda gestión. Y después, podemos seguir un montón, vamos a mencionar solamente algunas, pero que, aparte de los aspectos técnicos, hay aspectos de gestión que son muy importantes, como tener, digamos, un marco legal adecuado a nivel local, digamos. También no tiene una ordenanza, por ejemplo, de gestión de residuos. Se hacen las cosas, pero no están enmarcadas en una ordenanza. Medir, medir lo que se recupera, medir cuánto va creciendo la generación, si la estamos disminuyendo o no, si es uno de los objetivos. Que sea financieramente sustentable, es decir, no adentrarnos en proyectos que sean demasiado caros, que no podamos mantener en el tiempo, que es algo que ha pasado mucho, digamos. Todo esto está retroalimentado por un montón de experiencias, y la literatura de la gestión de los residuos se crea, digamos, en base a cosas que sucedieron y que no funcionaron, y otras que sí. Después también que haya control, que es otro de los aspectos de gestión, la inclusión social, que es una parte fundamental, y en los aspectos de transformación, pensando en que partimos de una base que hay que cambiar, bueno, ahí entran en juego un montón de nuevas cosas, ¿no? Y una de esas es la participación ciudadana. Transformar un hábito, como es la gestión de los residuos, necesita de participación ciudadana, de experimentar, digamos, de hacer espacios en los cuales nosotros tenemos variables controladas, vamos a poner en práctica algo y vamos a tratar de aprender de eso que estamos tratando de hacer. Por ejemplo, una zona de recolección diferenciada. ¿Sí? Vos sabés, Luciano, que en consonancia con lo que decís, pasó particularmente en Tandil en este último tiempo con la confirmación que el próximo lunes comienza el proceso de contenerización, que básicamente para los que no tienen idea de lo que estamos hablando, no porque no lo sepan, sino porque no se pueden ser informados, un sector de la recolección de la ciudad de Tandil se hará a través de contenedores. Quiere decir que cada vecino o vecina tendrá que depositar su generación de residuos domiciliarios en un contenedor que estará ubicado en diferentes lugares, en 15 zonas distintas de Tandil, en lo periurbano. Pero lo que uno encontró cuando empezó a intercambiar opiniones con organizaciones que van a tener algún impacto, como por ejemplo las cabañas, los complejos de cabañas, es que esto que vos decís, los dirigentes, los responsables, los vecinos y vecinas en general, tienen una idea de cómo se podría abordar, de por dónde habría que ir, cuáles son las dificultades, cuáles son las fortalezas que se tienen, ¿por qué se resiste en general una gestión a no incorporar estas miradas? Ahí uno entiende que es político también la definición, básicamente. Pero es una picardía porque es una oportunidad también. Sí, en este caso también se introduce algo que es especial, que es la privatización, no es un nuevo esquema de disposición inicial, sino que es también a través de una empresa privada. Creo que los gobiernos en general no están todavía acostumbrados, ni tienen el ejercicio de los mecanismos para hacer esa participación ciudadana realmente efectiva. Después de la mesa de giros surgió a los dos años el Acuerdo del Bicentenario, que tiene una mesa de residuos, y ahí realmente, que yo he estado participando a lo largo del tiempo, no se han dado realmente los mecanismos para que uno pueda volcar realmente la opinión y poner quizás en perspectiva, digamos, y poder discutir hacia dónde queremos ir. Esa es la parte fundamental. Lo decía el presidente de Cabañas en la radio, ellos estaban reclamando seños por la separación de origen. Y dicen, bueno, de repente hay un sistema de contenedores, pero que no cambia fundamentalmente la mayoría de las cosas, salvo la privatización. Es un actor más, digamos. Es un actor más, se complejiza, privado, sale mucha plata, sale 5.400.000 pesos más o menos por mes, o salía hace un mes, porque se va actualizando por inflación. Y, bueno, después todo el resto sigue igual, va un camión compactador, el camión compactador al relleno sanitario. Y es interesante porque los contenedores en sí, como sistema, siempre se aconseja para lugares densamente poblados. Y acá estamos arrancando por la parte periférica, donde se hace más cara la recolección por contenedores. Y la particularidad de que el municipio, en solicitación, fija a partir de ahí un precio por contenedor, a partir de esta situación, y lo presenta al principio como una primera etapa. Y después avanzaría. Esto, volviendo al tema de gestión, y tomando esta referencia que hacía José Baena, presidente de la Asociación de Cabañas, que mencionabas, ¿aleja la posibilidad de tratar los residuos? Mirá, en el pliego... Porque al tener dos actores que, si bien tienen un punto común, que es el reciclado sanitario, de encuentro, digamos, de lo que genera, o lo que se responsa de cada uno, en verdad uno lo que entiende es que se toma una modalidad que va a seguir por este lado. El pliego son 30 meses, no se menciona la palabra reciclaje, digamos, lo que está en el pliego es Malvinas lleva los residuos al reyón sanitario, no hay otra cosa. Y son 30 meses. Con lo cual, pareciera que en ese sentido, sigue todo igual. No sé si escuchaste, hace algunos días se habló, eran funcionarios municipales, entre otros el jefe de gabinete Teruggi, y contó que en el marco del Bicentenario, tanto el rector, Marcelo Abba, nuestro rector, y también el intendente Miguel Lunghi, se comprometieron a presentar un programa para abril del 2023, con respecto al tratamiento de los residuos. Ustedes están convocados, se están trabajando, ¿hay algo cierto al respecto? Como te decía, estamos participando en la mesa esta de residuos, no se ha avanzado para nada en ese sentido, si bien estaba la idea de avanzar en un plan al principio, bueno, después hay que ponerse de acuerdo en lo que es un plan, digamos, ¿qué abarcaría? Porque si nos focalizamos solamente en la parte de tratamiento, estamos dejando fuera todo lo otro, y por otro lado, lo que tienen los problemas complejos, como es el de la gestión de los residuos, es que hay muchísimas alternativas. Y bueno, y ahí hay que empezar a discutir, digamos, no se ha avanzado, este año hubo dos reuniones expositivas, digamos, dos conferencias, si se quiere, de actores externos a Tandil, en el marco de esa mesa, y estamos muy lejos, muy lejos, muy lejos de llegar a un plan para el año que viene, sobre todo que, por otro lado, esto no se discutió para nada en la mesa, en esta mesa, ¿no? Claro, sí, llegó porque era una necesidad de resolver un tema que no podía resolver con políticas públicas del municipio, también del gobierno, básicamente. la empresa ya hace años que está en contacto con, es la empresa que terminó ganando la licitación, ¿no? Hace años que está en contacto con el municipio, no se había charlado de esta posibilidad, ni siquiera, bueno, donde el resto de las cosas, lo decía el presidente de la asociación de cabañas, ellos participan de esa mesa y nunca se enteraron de nada, ¿no? Luciano, gracias, como siempre, gusto estarte acá, y vamos a seguir por este lado también, bueno, conociendo un poco más de todo el tema ambiente que es tan rico, ¿dale? Muchísimas gracias. Gracias a vos. Seguimos, y en un ratito nada más nos metemos en una enorme agenda que tenemos para este fin de semana, para el receso invernal, viene un tiempo muy lindo para disfrutar de la ciudad. Lo decía Luis, recién viene una hermosa, unas hermosas dos semanas para poder compartir y disfrutar en familia con todas las actividades que se van a realizar desde la UNICEN, bueno, por supuesto, en conjunto con un montón de otros organismos e instituciones, pero bueno, para ello está alguien que a Luis le encanta y que quiere muchísimo que venga a visitarnos, y en este caso fueron dos viernes seguidos, así que está mucho más feliz aún. Ya saben de quién estoy hablando, vamos a presentar a Sofía y Chévez. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Bueno, nada, te vas a ir contento de vacaciones, Luis. Sí, sí, y me voy contento porque las personas van descubriendo qué siente cada uno por lo demás. Bueno, Sofía, lo decíamos la semana pasada, realmente, bueno, necesitamos espacio para poder compartir todo lo que hay organizado en lo que refiere a actividades. Sí, por supuesto, bueno, siempre lo charlamos y lo comentamos, pero la realidad es que nuestra ciudad tiene, nuestra región tiene una gran producción artística. Hoy vamos a hablar un poquito en profundidad sobre las propuestas teatrales que hay en la región, pero la realidad es que todo el tiempo se están produciendo y gestando proyectos más que interesantes y de muy buena calidad, así que un orgullo, creo que para todos, de estar teniendo la oportunidad de compartir semejantes artistas y semejantes proyectos. Uno de los proyectos sobre los que vamos a hablar no tiene que ver específicamente con la programación de vacaciones de invierno, pero sí tiene que ver con un poco lo que charlamos, bueno, la columna pasada sobre los avances que los distintos colectivos culturales van teniendo en nuestra ciudad, y es en particular charlar un poquito, conocer un poco más de los adoquines de Fulano de Tal, que bueno, ahora son centro cultural los adoquines de Fulano de Tal, así que bueno, estuvimos compartiendo con Marcos y con todos los compañeros y compañeras de la murga, un ratito para conocer un poco y compartirles qué es lo que hacen allá en Villa Gaucho. Dale, lo compartimos. Vamos. Los adoquines de Fulano de Tal es una murga que nació en el corazón de Villa Gaucho y que hace 14 años viene manteniendo un sueño, que es el de tratar de organizarnos, poder generar eventos culturales que nos identifiquen, y es una gran cantidad de vecinos que se suman a esto, a poder reventar el espíritu, quemar el espíritu en carnaval y tocar el parche todas las veces que podemos, aún inclusive cuando hace frío como hoy, ¿no? Hace ya un par de meses somos asociación civil, nos entregaron los papeles la semana pasada, y la verdad que un gran logro para toda la barriada poder institucionalizar de esa manera, porque los sueños que veníamos teniendo los vemos como más posibles ahora, nos agarran muchísimas más ganas de encontrarnos y de poder proyectar, así que si ya somos una asociación civil, centro cultural, los adoquines de Fulano de Tal, con mucho orgullo para toda la barriada, ¿no? Mucho trabajo y mucha gestión para llegar a eso, ¿no? Sí, la verdad, 14 años de aguante, de perseverancia, de no aflojar aún en momentos críticos como nos pasó con la pérdida de Limache, o en otras situaciones adversas que juega una mala pasada a la barriada, pero nosotros tenemos tantas ganas de poder cambiar nuestra realidad, que no hay nada que nos frene eso, y después de mucho trabajo lo pudimos lograr, hoy somos una asociación civil, y nada, son pasos que hay que empezar a dar, y los damos con toda la garra, con todo el aguante del barrio, y de las otras instituciones que también nos van formando, y para lograr esto, que son institucionalizar, tener personería jurídica para que nos miren con otros ojos, ¿no? Son el corazón de Villa Gaucho. Sí, sin lugar a dudas, creo que sí, y late cada vez más fuerte en cada evento que hacemos, es como una dosis más que le damos de vida a toda esta barriada, que se suma a todo lo que hay, así que sí, este es el corazón de Villa Gaucho, y late fuertísimo. Tenemos presentaciones el 21 de julio en Villa Irre, que hay un evento en la placita ahí del barrio Villa Irre, después el 30 de julio en la plaza de acá de la avenida Actis, que también hay un evento, y el 31 de julio tenemos la Correcaminata Ramón Bedoya, que es una de las actividades que más nos encanta hacer, porque es homenaje al negro Ramón Bedoya, atleta viviente, emblema de la ciudad de Tandil, que la verdad que mucho placer, así que esas son las que se vienen pronto, después tenemos muchas más también. Cualquiera que tenga ganas de participar, no importa la edad, no importa si tenés experiencia o no tenés experiencia, lo importante es venir y esto, tratar de quemar el espíritu y probar cosas nuevas y no quedarte en el tiempo, sino ir caminando a la par como vamos nosotros, creciendo con los pibes nuevos, que nos tiran siempre una data de que nos cae la ficha, de que estamos cada vez más grandes y que tenemos que adaptarnos más, así que esto es un lugar de adaptación y está abierto para cualquiera que se quiera acercar acá, recontra, bienvenido. Felicitaciones por todo el laburo que hace. No, por favor, gracias a ustedes por el aguante y bueno, invitar a todos también para los que se vienen los 10 años del Villa Gaucho Rock, que es un gran paso para toda la barriada, 10 años de mantener un festival popular, solidario, gratuito, con toda la pluralidad que lleva al festival y también los carnavales barriales y muchísimas actividades que nos orgullecen y nos da para agradecer siempre que nos alzan las voces. ¿Qué sería de los pueblos, de las ciudades sin estos dirigentes, sin estas realizaciones que son increíbles, realmente? Yo no hay vez que no me pase en algún momento de una nota como la con Marco, esto, ¿no? Es decir, ¿cómo sería nuestra organización sin esto? Sí, la emoción y el orgullo. Yo ahí, mientras escuchaba, también pensaba cuando les entregaron la personalidad, la emoción, ¿no? Cuánto corazón hay puesto en estos proyectos, cuánto de la identidad se va construyendo, cuánto hay para decir y qué bueno que haya espacios así, colectivos, que se hayan podido organizar y que se sostengan a lo largo de todo este tiempo y sigan pensando y sigan apostando más proyectos. Sí, el compromiso intacto, ¿no? Porque, digo, llega después de muchos años o del tiempo que sea que hayan estado trabajando y gestionando y el compromiso, o sea, te das cuenta que realmente es genuino. Sí. Entonces, bueno, por eso se valora mucho más. Sí, y hay crecimiento también y la necesidad que me parece que eso también es lo más destacable. La necesidad de habitar los procesos, ¿no? De todo lo que se va construyendo con el tiempo. Hace unos días hablábamos con Marco que él nos decía, dice, bueno, si vos me hubieras dicho hace 14 años vamos a hacer una sociedad civil, rajá de acá. Pero hoy, después de todos estos años y todas las distintas experiencias que han tenido la organización, también son como los procesos, las maduraciones que los proyectos tienen y está buenísimo también poder estar ahí acompañándolos y viendo también cómo crecen. Y sobre todo también viendo la heterogeneidad del grupo, digamos, como de los adoquines, ¿no? Hay chicos muy chiquitos, gente grande. Y hay como una cuestión de mucha pertenencia y de la familia implicada que me parece que es hermoso y que son los proyectos que está buenísimo y que uno también agradece que existan porque también, no sé, a mí me ponen la piel de gallina y me parece que bueno, que está también bueno que puedan sucederse estas cosas, seguir habitando la sensibilidad, los proyectos colectivos, la organización, esto que decía, bueno, respecto a las dificultades que muchas veces también se suceden, que no solamente tienen que ver con cuestiones más artísticas, sino que a veces es la cotidianeidad misma de la vida, la cuestión económica, los espacios, digo, bueno, todo un montón de variables que a veces hacen más difícil que los proyectos se sostengan y ahí están los adoquines demostrándonos que se puede y que se sigue estando. Absolutamente. Hablábamos de la agenda, también la semana pasada anticipamos algo, pero hoy ya no tenemos excusas para postergarlo. No, ya no, ya estamos ahí arañando el fin de semana, así que arranca las vacaciones de invierno con de todo, por suerte, hay muchos festivales, sobre todo de teatro, que es un poco lo que llena la agenda de estas semanas, en particular en Azul, vamos también a mandar un saludo a la gente de la sala La Criba que está haciendo la edición número 12 de su festival de vacaciones de invierno, con propuestas también algunas locales, la ciudad de Azul, ahí está un poco la agenda, pero también mucho de la región, que también eso me parece que está bueno cuando las obras, los espectáculos empiezan a circular en las distintas salas que tienen, bueno, que tienen nuestras ciudades, así que ahí también la entrada, bueno, pueden reservarlas también contactándose con la sala La Criba, y bueno, también en la ciudad de la barría, en el espacio Chamula hay un festival también por vacaciones de invierno, especialmente en circo, que es un poco la especialidad que ellos trabajan o han hecho bandera, allá también en Olavarría, también contar un poco que muchos de estos espectáculos tienen entradas accesibles, algunos son a la gorra, que también eso está bueno resaltar, que se piensan en términos de familia, para que todos puedan acceder, y acá en la ciudad de Tandil hay varias propuestas artísticas, bueno, por un lado en la sala del Teatro Lupa, que abrió hace poco, que también tiene una programación más que interesante, también con entrada a la gorra, funciones todos los días de la semana, y también la particularidad del Teatro Bajo Suelo, que eso también está bueno comentar, bueno, todos los espectáculos obviamente para toda la familia, se piensan, pero en particular para vacaciones de invierno el Teatro Bajo Suelo también va a estar reponiendo las obras emblemas de este año, como Sigóloco, y Morías con las piernas vencerradas, en esto de pensar las vacaciones o el receso no solamente qué hacemos con las infancias con las niñeces sino también qué podemos hacer les adultes que esté bueno. Y hay una novedad respecto a la programación de este año que me parece que bueno, que en esto hablamos de la gran cantidad de producciones que hay sobre todo de producción destinada a niñeces o a familia en general, la innovación si se quiere de este año una semillita que se está plantando es el Teatro para Bebés, hay una nueva sala que es la Sala La Línea que se está armando en donde funciona el Jardín Maternal Cooperativo Sueño de Barrilete que me parece que es un proyecto sumamente interesante justamente esto de pensar la organización de los cuidados en términos de cooperativa y en particular están arrancando e inaugurando estas vacaciones con la sala que es justamente eso pensado para esos primeros pasos o ese primer acercamiento en los lenguajes artísticos que bueno que está bueno porque se piensa obviamente con todas las bueno desde la perspectiva pedagógica digamos pero como un espacio ideal para esos primeros pasos y esas primeras experiencias desde lo teatral y en el marco de esta sala que también dentro del proyecto digamos lo que contemplan es también esto de bueno cómo nos formamos los educadores o las familias en la construcción también de espectáculos destinados para bebés teniendo en cuenta bueno algunas cuestiones que hacen a que sea un espacio amable para esas edades así que también van a estar haciendo un taller todo ahí en la misma en el mismo jardín así que bueno un poco eso es el recorrido o las propuestas a nivel general después obviamente la recomendación es que si les gustó si les interesa alguna sala en particular puedan buscarlo por las redes sociales o para tener ahí la agenda específicamente porque bueno es muy difícil recordar todos los espectáculos pero así a nivel general bueno recomendar la ida al teatro como un plan hermoso para bueno la gente está yendo más al teatro siempre decimos lo mismo creo que digamos es una cuestión repetida pero y más después de lo que pasó en el que no teníamos la posibilidad de poder ir a ningún espectáculo no solamente de teatro entonces antes gustaba mucho el teatro y creo que ahora gusta mucho más o es una salida digamos necesaria como que la gente dice si está bueno y me parece que le da también y a la zona un crecimiento lindo si está buenísimo digo también en esto que bueno al principio contaba de que muchos espectáculos son a la gorra digo hay mucho trabajo en cada producción en cada sala que se sostiene en cada elenco que participa que viaja y cuando se piensa en entrar a la gorra creo que también se piensa en justamente que todo ese trabajo también se disfrute digamos que el acceso en términos económicos no sea una una limitación para aquellos que quieren compartir pero sí que habilita a reconocer o a quienes asisten a los espectáculos el valor de ese trabajo artístico que me parece que es lo más interesante bueno hay muchas horas hay mucha formación atrás de cada uno de las propuestas que se gestan en nuestra ciudad y en la región entonces me parece que está bueno también bueno las dos cosas la calidad artística de la mano con la accesibilidad para todas aquellas personas que quieren asistir que incluso muchos de estos bueno a la gorra hay descuentos para familia descuentos para organizaciones sociales digo se piensa en que bueno la mayoría de las personas puedan acceder también un poco lo comentaba en la nota con Daniel Herrero digo bueno también hay programación en los distintos barrios de la ciudad en puntos de referencia como para que no sea un impedimento a veces la cuestión del traslado en la ciudad aunque también creo que lo decía Carla digo la importancia también de valorar la sala teatral de valorar la sala de cine de valorar cada uno de los espacios en su dimensión en la dimensión total que cada que cada lenguaje artístico que cada espectáculo también conlleva ¿no? Claro totalmente bueno Sofía gracias por este tiempo te invitamos a compartir porque hace un ratito nada más hace exactamente dos horas una hora o menos una hora y media en lo que es la sede del sindicato de trabajadores no docentes de nuestra Universidad Nacional del Centro se colocó un banco rojo un banco rojo que es la muestra del compromiso pero básicamente simboliza el repudio hacia la violencia de género hacia los asesinatos los femicidios que se han cometido a lo largo y a lo ancho de nuestro país y del mundo y en nuestra ciudad y que este banco rojo que sirva para reflexionar y condenar por supuesto pero también un homenaje a aquellas que han sufrido tanto de quienes les habían prometido amarla como es parte también de esta historia pero nosotros acompañamos y reconocemos en este gesto de la agremiación no docente en la universidad el acompañamiento a estas políticas que deben hacerse carne en nosotros piel en nosotros para que ni una menos nunca más una mujer golpeada violentada asesinada por simplemente pensar distinto sentir distinto por ser libre por todas esas cosas que son maravillosas y que en realidad los hombres tenemos que aprender a saber definitivamente que tenemos a otra persona enfrente nuestra que siente que vibra que piensa que tiene sus ideas tus proyectos y esto de compaginar estas ideas que creo que es en lo particular creo que siempre es una síntesis ¿no? cuando se es pareja se está junto junta a quien seas bueno siempre dos proyectos dos viradas dos momentos dos formas de sentir que lo que hay que complementar si no se puede complementar hay que seguir cada uno por su lado pero nunca nunca recurrir a esta decisión muchas veces de querer contener de retener con la violencia con la muerte así que en este en este reconocimiento el reconocimiento de todos aquellos que todos los días intentamos construir desconstruir muchas de nuestras prácticas culturales que son absolutamente condenables muy bien ahora sí saludamos a Sofía gracias por compartir este espacio con nosotros y vamos a ir a una pausa me ha dejado sin palabras Luis ¿no? fue muy linda la reflexión que ha hecho así que vamos a ir a una pausa y ya nos metemos de lleno con el cierre dale llegamos al final Luis sí sí exactamente todavía no estamos cerca del final sí sí llegamos al último bloque yo me adelanto un poco claro sí sí más rápido no nos queda aparte un momento súper lindo para compartir en la pantalla de RUN porque bueno lo van a poder ver desde el principio como habrán visto gran parte de este programa tiene que ver con lo que es el receso invernal y siempre se piensa como decía Sofía en las niñeces y bueno este va a ser un momento en el que podemos presentarlos a ellos exactamente me parece que hay alguien detrás invitada e invitados sí también sí sí están Juancito y María que me parece nos visitan hoy y tienen unas ganas de ir a donde tienen que ir si cómo están Juancito y María están bien están ya llegaron no llegaron vamos Juancito vamos vamos sí María estamos en la televisión ay qué lindo Juancito ay gracias Juancito María los cabellos hola hola Luis cómo están cómo andan bien hola Mariana hola cómo están bien muy bien cómo se preparan para compartir estos días de la mejor manera los títeres viste María que te dije bien el festival de los títeres ay sí qué lindo los títeres los títeres tranquila los cabellos María los cabellos ay sí lo que pasa es que cada vez que hablan de los títeres del festival me emociono tanto sí yo te conozco María vamos a estar ya te conté desde mañana sábado 16 hasta el domingo 31 ay sí Juancito qué lindo tranquila María los cabellos ay sí yo otra vez me quedo sin palabras porque yo tengo 41 años y yo amo los títeres te diste cuenta que soy una espectadora porque me quedé mirando así que si podés seguir con la foto sí además preguntarle a María y a Juancito si se prepararon si van a estar con muchas amigas y amigos y además sí Luis vienen amigas de Córdoba de amigos de Mendoza de Salta ay qué bueno sí también de Mar del Plata de Bragado provincia de Buenos Aires sí y de Tandil ¿dónde van a estar? en el auditorio un alfa del Centro Cultural Universitario la primera semana a las 15 horas y la segunda semana María a las 17 yo le quiero preguntar algo antes que aparezca los todos invitados porque a mí es algo que me fascina ver esto que te pasa a vos a tu edad no lo voy a repetir pero que aún en una etapa de tantos nuevos dispositivos de plataformas de nuevas tecnologías la atracción gigante que generan los títeres y qué qué nos pueden decir María y Juancito ¿lo sienten esto así? ¿no lo sienten? ¿es un poco errático lo que estamos lo que estoy reflexionando? contéstale vos Juancito bueno Luis sí tiene que ver con lo ancestral con el espíritu del ser con la alegría con la distracción yo te diría que es un fenómeno más que social y político un fenómeno filosófico y antropológico Juancito yo soy un poeta gracias María gracias pero responde en parte Luis sí perfecto y ahora sí le toca a Pancho Coraje viene Pancho Coraje no viene Pancho Coraje cuidado cuidado que viene Pancho Coraje vamos vamos ay que lindo los títeres los títeres que se vienen sí María claro que sí ya te dije desde mañana sábado ay Juancito vamos a sacar las entradas ahora bueno pero es mañana ay Juancito y si se agotan las entradas ¿qué hacemos? no calma María calma 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 me llamo Pancho Coraje y apunte que digo como dije me llamo Pancho Coraje y tengo la fuerza de un buey por eso acá en la productora todos me llaman el rey ja 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 arriba las manos ¿eh? Pancho Coraje la plata o la vida y no te me hagas el macho porque te quemo porque te quemo enseguida ¿eh? no me asustan ladroncitos que asaltan en las esquinas para mí los hombres que llevan armas no son hombres son gallinas vengan si el cabaret vengan me asustan ladroncitos ¡eh! 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 Llamo Pancho Coraje. No temo a nada en la vida, sea hombre, animal o ánima que ande perdida. ¡Miau! ¿Vengo a comer este coraje? ¡Tengo la panza vacía! ¡La comida que me dan en el circo no me entra ni en la encía! ¡Miau! ¿Vos también buscando roña? ¡Pobre gatito de trapo! ¿A este para mandarlo a la lona? ¡Me basta con un panzazo! ¡H estiéril! ¡H estiéril! ¡Oh no! ¡Ay, ay! ¡Me llamo Pancho Coraje! ¡Y apunten bien lo que hablo! ¡Que no me tiembla la pera ni aunque venga el mismo diablo! ¿Me llamaste, viejo amigo? Pues ya puedes ordenar. Tengo los cuernos filosos y no me gusta esperar. No, Mandinga, yo no te llamé, pero tus cuernos al fin me servirán de rastrillo para limpiar mi jardín. No, Mandinga, yo no te llamé, pero tus cuernos al fin me servirán de rastrillo para limpiar mi jardín. Me llamo Pancho Coraje. Mi puño es mala palabra y al que se me cruce adelante lo achuro como a una cabra. ¡Carretero! ¡Carretero, cerretero! ¡Carta para el señor Pancho Coraje! ¡Carta, documento! ¡Ah! 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 ¡ ¡Gracias! Gracias.